¿Qué es la cantidad de cámaras que están funcionando en vivo y en directo? Así que la verdad que es muy bueno el sistema que se utiliza y lo que se está trabajando ahora con las cámaras de comercio es con la posibilidad de que el comercio pueda brindar la vigilancia con las cámaras propias, es decir, que estén conectadas al centro de monitoreo, quienes quieran hacerlo van a poder hacerlo y colaborar de esa manera para disminuir los actos de vandalismo y el delito. Así que la verdad que es muy interesante, también se estuvo planteando algún tipo de alarma para el comercio para evitar actos ya sea de vandalismo, robo o de mecheros y demás. Y ahora empezamos a hacer un relevamiento para ver qué comercios quieren participar del programa y ofrecer sus cámaras para las que estén apuntadas hacia la calle para poder de esa manera colaborar con el Ministerio de Seguridad y con la seguridad de todos en realidad, que eso es lo importante. Bueno, la verdad que sí, una reunión muy positiva donde pudimos apreciar el funcionamiento y la cobertura de las cámaras de seguridad de la provincia y obviamente vinimos con la intención de ponernos a disposición, tanto del Ministerio de Ciencia y Tecnología como de la Policía, para colaborar con los hechos delictivos y con toda la ola de inseguridad que estamos viviendo con el comerciante. Estamos a disposición y si bien nosotros somos los que representamos a los más de 300 asociados, obviamente van a estar a disposición y van a estar muy contentos de poder ser partícipes de este programa de vinculación tecnológica entre el sector privado y el sector público. Han surgido unas ideas muy positivas para trabajar no solo sobre el hecho consumado, sino sobre la prevención, que es lo más importante.